En Celaya, a un hombre de 52 años de edad le dispararon en al menos 10 ocasiones, lo que provocó que perdiera la vida instantáneamente en el lugar de los hechos. El asesinato se registró este domingo minutos después de las 4 de la tarde sobre la calle Ejido del Saus, casi esquina con Ejido de la Machuca en la colonia Monteblanco. Vecinos de la zona reportaron al 911 la existencia de un hombre herido por impactos de arma de fuego, mismo que se encontraba tirado sobre la banqueta de la calle Ejido del Saus, lugar hasta donde se trasladaron policías preventivos y paramédicos de la Cruz Roja, siendo estos últimos quienes confirmaron que el hombre ya estaba muerto. Enseguida se acordonó la escena del crimen y se dio parte del Ministerio Público, quienes se encargaron de realizar el peritaje de la zona, localizando ahí 10 casquillos percutidos calibre .40. Asimismo, se realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue y practicarle la necropsia de ley. Al lugar de los hechos, también se trasladaron agentes de investigación criminal, quienes se entrevistaron con un familiar de lo exiso, mismo que fue identificado como Demetrio N. de 52 años de edad, con domicilio en la colonia Lagos y de oficio albañil, indicando desconocer si tenía problemas con alguna persona. Asimismo, informó desconocer cómo sucedieron los hechos. Por su parte, autoridades correspondientes ya se encuentran realizando las investigaciones que les permite el esclarecimiento de los hechos. Informo para Vianoticias, Rosa Duarte.